Es la guarida de los Enduretors Bueno Enduretors, en lugar de poneros este vídeo al final de este vídeo, quiero ponerlo ya para que lo sepáis Dentro de poco subiré el unboxing de un kit de luces, en concreto este, el cual voy a sortear Entonces quiero que sepáis y que estéis atentos al día que suba el vídeo del unboxing El cual se sorteará entre todos los que estéis suscritos al canal Y bueno, compartáis el vídeo y comentéis en el vídeo del unboxing, ¿vale? No me enrollo más y os dejo que disfrutéis estas pasadas Nos vemos Bueno, estamos en Jarafuel, ¿vale? En el centro de la Sierra de Ayora Y vamos a hacer aquí una ruta de 27 kilómetros Y desnivel creo que eran 900 O por ahí más o menos rondan Entonces estamos subiendo para arriba para hacer una de las primeras bajadas Que hiciste las notas, ¿eh? 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 Ahí vamos con el plato de 32 o barrado. Vamos haciendo ese. Bueno, estamos aquí en el centro, en el centro de Hector Harbour y vamos a hacer la primera bajada, ya hemos subido y vamos a hacer la primera bajada y enseguida lo enseñamos. Mira, podía haber hecho ese. ¿Eh? 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 A la derecha. ¿Esta es? ¿Eh? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pierra Pierra No he podido No he podido No he podido Yo no he podido Venga Que buena la has hecho Que buena Yo es que no me he abierto No me he abierto Yo es que no me he abierto Yo he quedado Sí Llevo el freno delantero muy brusco Es que yo creo que salen Tienes la cuidado Oh ¿Vamos bien? Sí, 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 aquí ya Sí, 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 sí Brutalísimo 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 Oh my god Brutal tío Brutal Bueno ya estamos en la segunda bajada Y la segunda bajada Está aquí Guau, 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 guau Guau, me he salido Me he salido Guau, que terreno más espectacular Qué terreno más espectacular Guau, guau, guau Guau, guau, guau Guau, guau 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 Oh tío, qué buena Oh 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 Buah tío, qué buena Qué velocidad y luego el peligro que tiene, eh A mí se me ha ido la bici dos o tres veces ¿Sabes? Ahí en la curva esa, a la derecha Una rápida Sí Sí Sí, sí. ¡Qué buena es la que has hecho ahí! Bueno, tercera y última bajada. Y estamos en Jarafuel, ¿vale? Limitado por las sierras del Boquerón, la sierrecilla y la palomera, aquí. En el Valle de Ayora, voy a ver un valle espectacular. Por ahí vamos a bajar. ¡Gracias! 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 Me he pasado, me he pasado. ¡Mierda! ¡Vale! ¿Qué pasa ahí, tío? ¡Gracias! ¡Eh! ¡Menos mal que he frenado! ¡Wow, qué mal! Dios, por final más de la cuenta Ahí me la he jugado, en el salto ese El salto, en el salto El salto, en el salto ¿Cómo vas? Bueno, pues tenemos un problema mecánico Y es que el huil está perdiendo aire a la rueda Y el líquido no es ella Y es que el huil está perdiendo aire a la rueda Se le ha dado su poder para allá, ¿no? Sí, sí Vamos a ver Se va por aquí. ¿Pero el qué? ¿El qué? Normalmente van por ahí. ¿Pero el qué? ¿Pero el qué? ¿Pero el qué? ¿Pero el qué? A la izquierda no me sale, tío. ¿Pero el qué? ¿Pero el qué? Ahí va. ¿Pero el qué? 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 Buenas noches Gracias por ver el video. ¡Vamos! 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 ¡Oh, qué bueno, tío! ¡Vamos! 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 ¿Qué haces esto? ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno! No sabía cómo iba. ¡Guau! ¿En qué? Hay que ir para allá, para arriba. ¿Para dónde? Vale, este es el merendero. Yo creo que por aquí salimos al pepe también. ¿Por aquí? ¡Vamos por ahí a ver! ¡Venga! 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 ¡Venga!